No hay lugar al que quiera ir Si no vienes tú Soy como un caracol sin casa Si camino lejos de ti Y no hay sitio al que pueda acudir No hay abrigo sin ti No hay refugio ni amparo Porque solo tú me guardarás En la tormenta Me protegerás Mientras escampas Tú me curarás Me esconderás Hasta que vuelva a caminar Y no hay nada en mi cuenta Que yo pueda ofrecer Bebo mucho más de lo que pueda prometer Y si usaste una piedra muerta En la onda de aquel pastor Digo yo que quizá tú me puedas dar forma Sentido, propósito y rumbo Porque solo un segundo ante ti Lo cambia todo Un instante ante ti Todo daría por verte sonreír Y oírte decir Y oírte decir Me esconderás Me esconderás Me esconderás Hasta que vuelva a caminar Un segundo ante ti Un segundo ante ti Lo cambia todo Un instante ante ti Todo daría por verte sonreír Y oírte decir Y oírte decir Que me quieres junto a ti Que me quieres junto a ti Que me quieres junto a ti No, no, no No, no, no Un entendimiento vivo de Jesús De la riqueza de su gloria y la cruz Ilumina nuestros ojos, trae tu luz Danos Dios un entendimiento vivo de Jesús De la riqueza de su gloria y la cruz Ilumina nuestros ojos, trae tu luz Muestra esos ojos hoy brillando como fuego Y su rostro como el sol resplandeciendo La belleza incomparable de Jesús El digno Dios Muestra esa voz que como es duelo hoy resuena Y la santidad que es su vestimenta La temible hermosura de Jesús El digno Dios Danos Dios un entendimiento vivo de Jesús De la riqueza de su gloria y la cruz Ilumina nuestros ojos, trae tu luz Danos Dios un entendimiento vivo de Jesús De la riqueza de su gloria y la cruz Ilumina nuestros ojos Ilumina nuestros ojos, trae tu luz Muestra esos ojos hoy brillando como fuego Y su rostro como el sol resplandeciendo Y su rostro como el sol resplandeciendo La belleza incomparable de Jesús El digno Dios Muestra esa voz que como es duelo hoy resuena Y la santidad que es su vestimenta La temible hermosura de Jesús El digno Dios Muestra Muestra Esos ojos hoy brillando como fuego Y su rostro como el sol resplandeciendo Y su rostro como el sol resplandeciendo Y su rostro como el sol resplandeciendo La belleza incomparable de Jesús El digno Dios Muestra Esos ojos que como es duelo hoy resuena Y la santidad que es su vestimenta Y la santidad que es su vestimenta La temible hermosura de Jesús El digno Dios 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 Muestra 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 Esos ojos hoy brillando como fuego Y su rostro como el sol resplandeciendo La belleza incomparable de Jesús El digno Dios El digno Dios Muestra Esos ojos que como es duelo hoy resuena Y la santidad que es su vestimenta La temible hermosura de Jesús El digno Dios El digno Dios Esto se Aiden Esos ojos que como Y la santidad que es su vestimenta El digno Dios Lo yaculos En la fuerza o en debilidad En la calma o en la tempestad Yo sé, nunca me dejarás En la espera o en el recorrer En el día o en la nochecer Yo sé, nunca me dejarás Nunca me dejarás Una y otra vez te cantaré Otra vez te adoraré Venga, lo que venga Una y otra vez te cantaré Otra vez te adoraré Venga, lo que venga En la espera o en el recorrer En el día o en la nochecer Yo sé, nunca me dejarás Nunca me dejarás Nunca me dejarás Una y otra vez te cantaré Otra vez te adoraré Venga, lo que venga Una y otra vez te cantaré Otra vez te adoraré Venga, lo que venga Yo sé, nunca me dejarás Creo en ti Y en tu amor Creo en ti Eres mi Dios Creo en ti Y en tu amor Creo en ti Eres mi Dios Una y otra vez te adoraré Una y otra vez te cantaré Otra vez te adoraré Venga, lo que venga Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré, venga, lo que venga. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré, venga, lo que venga. Con mis manos levantadas hacia el cielo me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir. Junto a ti Llenas hoy mi corazón con tu presencia Llenas de alegría y paz todo mi ser De cualquier necesidad Tú me responderás Porque me amas Me amas Llenas hoy mi corazón con tu presencia Llenas hoy mi corazón con tu presencia Llenas hoy mi corazón con tu presencia Llenas de alegría y paz Llenas hoy mi corazón con tu presencia Con mis manos levantadas hacia el cielo Me presento ante ti hoy, mi Señor, Para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti Llenas hoy mi corazón con tu presencia Llenas de alegría y paz todo mi ser De cualquier necesidad tú me responderás Porque me amas, me amas Llenas hoy mi corazón con tu presencia Llenas de alegría y paz todo mi ser De cualquier necesidad tú me responderás Porque me amas, me amas De cualquier necesidad tú me responderás Porque me amas, me amas Llenas hoy mi corazón con tu presencia Llenas de alegría y paz todo mi ser Llenas hoy mi corazón con tu presencia De cualquier necesidad tú me responderás Porque me amas, me amas Oh, gracias Jesús Gracias por tu amor por nosotros, Señor Te adoramos, Señor Te adoramos, oh Dios, amado nuestro Su presencia está en este lugar Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor Reconocemos la gloria y majestad De tu presencia, Señor Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Mostrado ante ti, mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti, Señor Te adoro a ti, Señor Al estar en la presencia de tu divinidad Al estar en la presencia de tu divinidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Y mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Yo te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Mostrado ante ti mi corazón te adora oh Dios Y siempre quiero estar para adorar Y con temblar tu santidad te adoro a ti Señor te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti Te adoro a ti Te adoro a ti Señor te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Señor Oh te adoro a ti Señor Señor Y al estar aquí delante de ti te adoraré Postrado ante ti Postrado ante ti mi corazón te adoro Y al estar aquí delante de ti Y al estar aquí delante de ti Y es buscar de ti Es buscar de día y noche De tu amor y la ternura De tu espíritu Señor Mi anhelo Es buscar de día y noche De tu amor y la ternura De tu espíritu Señor En tu presencia Hay plenitud de gozo En tu presencia Delicias a tu diestra Por siempre y para siempre Me gozo En tu presencia En tu presencia Hay plenitud de gozo En tu presencia Delicias a tu diestra Por siempre y para siempre Me gozo En tu presencia Mi anhelo Es buscar de día y noche De tu amor y la ternura De tu espíritu Señor En tu presencia En tu presencia Delicias a tu diestra Por siempre y para siempre Me gozo Me gozo En tu presencia En tu presencia En tu presencia En tu presencia Delicias a tu diestra En tu presencia Por siempre y para siempre Por siempre y para siempre Me gozo En tu presencia No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no 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 No, 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 no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y no quiero cambiar, soy un corazón cautivo Porque llevo teñida la vista y tatuada la mente Pero jocarme sí, por la sangre de un carpintero inocente ¿Cuántos le conocen al carpintero? Aleluya, lleno conmigo No me vengas con descuentos de ocasión Yo estoy hablando de la misma luz del sol Me aclamo mi vida al pie de esta culpa antigua Y no quiero cambiar, soy un corazón cautivo Porque llevo teñida la vista y tatuada la mente Pero jocarme sí, por la sangre de un carpintero inocente Ése es lo fuerte al Señor ¡Suscríbete al canal! Perdida estaba en mi soledad Cuando tu amor me rescató En la prueba pude a ti clamar Y tu voz me respondió Mi confianza está en ti Y mi fuerza eres tú Cristo Jesucristo Si te tengo a ti Si te tengo a ti Lo tengo todo Si te tengo a ti Lo tengo todo Ahora vivo solo en tu verdad Tú siempre proverás Aunque pase por la oscuridad Aunque pase por la oscuridad Sé que a mi lado estás Mi confianza está en ti Y mi fuerza eres tú Cristo Cristo Jesucristo Si te tengo a ti Lo tengo todo Cristo 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 Jesucristo Si te tengo a ti Lo tengo todo Si te tengo a ti Lo tengo todo Creeré, confiaré, siempre has sido fiel Tus promesas veré mi Dios Creeré, confiaré, a ti clamaré Tú lo harás otra vez, Señor Creeré, confiaré, siempre has sido fiel Tus promesas veré mi Dios Creeré, confiaré, a ti clamaré Tú lo harás otra vez, Señor Cristo, Jesucristo Cristo, Jesucristo Si te tengo aquí, lo tengo todo Si te tengo aquí, lo tengo todo El Salmo 45 Reboza mi corazón, palabra buena Dirijo al Rey mi canto Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero Eres el más hermoso de los hijos de los hombres La gracia se derramó en tus labios Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre Mi corazón rebosa de palabras buenas Dedico a ti, a ti, a ti, a ti Mis labios cantarán esta poesía a ti, a ti Mis labios cantarán esta poesía a ti, 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 a ti. Eres el más hermoso Eres el más hermoso Eres el más hermoso De los hijos de los hombres Tu trono es eterno Reina para siempre Lleno de justicia y amor El centro de tu reino Es el centro eterno Oh Dios Oh Dios, dilo fuerte Eres el más hermoso Eres el más hermoso Oh Dios, dilo fuerte Eres el más hermoso De los hijos de los hombres Jesús Triunfarás Y tu verdad Reinarás Eres el más hermoso Eres el más hermoso Eres el más Eres el más hermoso 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 No puedo, si no anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado odios y maravillas, ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo llego a estar en tu poder. Grande eres. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno a estar en tu poder. Grande eres tú. Has aumentado odios y maravillas, enumerarlas no puedo. Si no anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado odios y maravillas, ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grande es tu dominio, el universo lleno a estar en tu poder. Grande eres. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno a estar en tu poder. Grande eres. Grande eres. Grande son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno a estar en tu poder. Grande eres. Grande son tus obras, poderío y majestad, todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno a estar en tu poder. Grande eres. Grande son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno a estar en tu poder. Grande, grande, grande Por su ingenio y potestad Que no está de tu poder Grande, grande eres tú Y podría contar de ti cien mil historias Y jamás te haría justicia Y podría guardar por años tu memoria Y proclamar tu gran noticia Y aún haciendo lo que debo Sigo aún debiendo todo a tu clemencia Tu paciencia es más de lo que pueda imaginar Ni en mil años te podría pagar Y por más que aprenda No logro comprender la esencia De tu indescifrable amor Que cada día me devuelve al mismo rojo amanecer Cada mañana es volver a nacer En la cruz Donde primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la veo La realeza que se obstina Tu cabeza que se inclina Mi pobreza que termina en la cruz Y he gozado los deleites de la vida Y he surcado el mar abierto Y he mirado el cielo azul flotando sobre el amarillo del desierto Y me sigo enamorando cada día de la luz de la mañana Y aún así despierto siempre en el mismo lugar En el monte que te oyó gritar Y por más que aprenda Y por más que aprenda no logro comprender la esencia De tu indescifrable amor Que cada día me devuelve al mismo rojo amanecer Cada mañana es volver a nacer En la cruz Donde primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la veo La realeza que se obstina Tu cabeza que se inclina Mi pobreza que termina en la cruz Y habrá una réplica para la Sixtina Y pintará otro Velázquez las Meninas Y volverán las oscuras golondrinas Pero nada igual a lo que un día se logró en la cruz Donde primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la veo Es mi brasa y es mi hoguera Es mi casa y mi vereda Todo pasa y todo queda en la cruz La realeza que se obstina Tu cabeza que se inclina Mi pobreza que termina en la cruz Es mi brasa y es mi hoguera Es mi casa y mi vereda Todo pasa y todo queda en la cruz Cuando me quedé ¡Clamé a ti señor! Tu respuesta fue un no Y no pude entender Si tú lo puedes todo Y sabes que con eso yo Volvería a sonreír No te puedo comprender Y me vuelvo a entristecer Me confundo al no entender ¿Por qué guardas silencio ante mí? Y una vez más No te puedo oír Yo sigo creyendo en ti No importa lo que sentí Yo sigo creyendo en ti Por encima de lo que pedí Si mis ojos no ven Lo que te rogué Aún por encima de mi poca fe Yo sigo creyendo en ti Siempre soberano Siempre eterno Siempre Dios Pero siempre se me olvida Que tú tienes el control Los minutos son eternos Yo no encuentro solución Más tus tiempos son perfectos Yo confío en ti Señor Y sigo creyendo en ti No importa lo que sentí Yo sigo creyendo en ti Por encima de lo que pedí Si mis ojos no ven Lo que te rogué Aún por encima de mi poca fe Yo sigo creyendo en ti Mi Dios Háblame Dime que Tienes el control Todo va a estar bien Háblame Dime que Tienes el control Todo va a estar bien Háblame Dime que Tienes el control Todo va a estar bien Háblame Dime que Tienes el control Todo va a estar bien Yo sigo creyendo en ti No importa lo que sentí Yo sigo creyendo en ti Por encima de lo que pedí Si mis ojos no ven Lo que te rogué Aún por encima de mi poca fe Yo sigo creyendo en ti Yo sigo creyendo en ti Eres salvo 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 Tu nombre levantamos Aleluya Aleluya Eres salvo Eres salvo Te glorificamos Tu nombre Tu nombre levantamos Aleluya Aleluya Eres salvo Amor Amor Dios Dios Eres salvo Eres invencible Eres salvo Amor Eres salvo Eres salvo Eres salvo Amor 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 Eres salvo Eres salvo Tu nombre levantamos Aleluya, aleluya Con una sonda voz Nos unimos hoy Te cantamos Dios en adoración Dios sin parado, Dios de imposibles Inigualante, eres invencible Dios sin parado, Dios de imposibles Inigualante, eres invencible Yo te doy amor, que en mi corazón Tú tienes el control Yo no te doy amor, que en mi corazón Tú tienes el control No me falta nada Si te tengo a ti No me falta nada Si te tengo a ti La Biblia dice que Él pelea por su pueblo Él pelea por ti esta noche Di esta frase con nosotros Y yo sé quien va por mí Y yo sé quien va por mí Y quien a mis enemigos va a servir Y yo sé quien va por mí Y quien a mis enemigos va a servir Dios imparable Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible Dios imparable, eres invencible No tengo temor Dios imparable, Dios de imposible Dios imparable, eres invencible No tengo temor En mi corazón Si te tengo a ti, a mi Jesús, no me falta nada, si te tengo a ti, no me falta nada, si te tengo a ti, si te tengo a mi Señor, no me falta nada, no me falta nada, si te tengo a ti. A ti, a mi Jesús, no me falta nada, si te tengo a ti, no me falta nada, si te tengo a ti, que se oiga esa alabanza en todo el mundo. No me falta nada, si te tengo a ti Jesús, empieza a adorarle tus grandes palabras y en este lugar de adoración, te tengo a ti, te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti, no me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti, no me falta nada, si te tengo a ti. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!